CEPRIN ha aposto claramente por venir a Madrid, intentar desarrollar un proyecto diferente. Creo que ha salido muy bien y este año también se confirma porque la asistencia de público es muy buena. Tenemos realmente los grandes jugadores de la industria en el salón. CEPRIN hoy por hoy se ha posicionado en la feria más importante del sector. CEPRIN ha apostado por algo mucho más innovador, ha apostado por ver aplicaciones. Todos los años tenemos gente nueva que viene, evidentemente eso repercute mucho en las ventas. Es una feria muy activa, muy dinámica. La gente se nota que disfruta, viene con mucha ilusión. Hay unos nuevos integrantes o participantes que han dado otra visión de servicios de inversión integral o de servicios y soluciones al mercado. Creo que también es muy interesante para todos trabajar con estos nuevos entornos. La feria tiene una evolución muy positiva. Año a año creo que se va consolidando. Para mí lo nuevo es el formato de la feria, que en el mismo espacio se reúne de forma integral servicios, productos y servicios. O sea, cómo trabajar la personalización de esa forma.